Bueno, Ana María y Luis, se trataba de hablar del saltón. ¿Qué es el saltón? Pues el saltón es una mudanza de jota que se bailaba en la mariña asturiana, concretamente. Bueno, se bailaba y todavía se baila. Se bailaba. ¿La mariña, dicho? La mariña asturiana. ¿Qué es la mariña? La zona de... De la mar. De la mar, de la costa asturiana, la central. Ya. Concretamente, la zona de Gozón. Gozón. Es eso, una mudanza de jota que es un poco picaresca. Un poco, bastante. Sí. Lo bailan los niños precisamente por eso, hacen mucha gracia. El niño se tira así a la falda de la niña, a las puntillas de los faldones. ¿Y la niña qué hace? Y la niña es... Bueno, por la niña esquivar. Esquivarle y precisamente se llama el saltón porque en una de las partes de... ...el baile saltan uno sobre el otro, se arriman el brazo y se miran un poquitín con cierta picardía. Luis, la mirada tiene mucho que ver en esto del amor y de la picaresca. Bueno, la mirada tiene que ver en todos los bailes. Es muy importante porque, claro, el modo de mirar a la chica indica mucho. Y como la mayoría de los bailes son más bien eróticos, en fin, son bailes de amor, son pantomimas de... Sí, el baile asturiano es bastante pícaro. O sea, es una forma de hacerse el amor. En la antigüedad era eso, hacerse el amor con el baile porque no se atrevían de otra forma, ¿no? Ahora nosotros tenemos este baile especialmente montado para los niños porque van a ser los continuadores del folclore. Son los que el día de mañana los niños de toda España van a llevar el folclore español en su sangre a donde sea. Son los que el día de mañana los niños de toda España. Son los que el día de mañana los niños de toda España. Son los que el día de mañana los niños de toda España. Son los que el día de mañana los niños de toda España. Son los que el día de mañana los niños de toda España. Son los que el día de mañana los niños de toda España. Son los que el día de mañana los niños de toda España. Son los que el día de mañana los niños de toda España. Son los que el día de mañana los niños de toda España. Son los que el día de mañana los niños de toda España. ¡Gracias!